Este español naturalizado mexicano ha sido el titular de importantes proyectos de entre los que destacan programas de corte juvenil, programas de entretenimiento familiar, reality shows, programas musicales, programas de concurso, programas de revista. Y arrancamos esto que es mudanza, bienvenidos, yo soy Sergio Mas. Pero estuve ahí un ratito porque no quise dejar pasar el día para darte un fuerte abrazo, ya no nos estábamos. Las mejores historias, las mejores fotografías. Venimos a desafío jurídico. Francisco Céspedes, señorón. Este es el estadio del Fútbol Club Barcelona. Bienvenidos a este su programa. Muchas gracias. Mucha gente nos ha escrito ya pidiendo a este grupazo, los llevados. Gran papel, dos grandes... Y quisimos festejar este inicio con una gran voz, una gran mujer y te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Conociendo a la banda Melody Maker, Universidad Veracruzana. Y por si fuera poco, es la única que se puede conectar directo a su teléfono. ¿Ciencias de la educación? ¿Gastronomía? Dos nominaciones al Grammy. Y hoy con nosotros, aquí en que la hora llegó, de verdad que ha sido un placer conocerte. ¿Cómo es el tango en el mundo? Síganlos haciendo en nuestras redes sociales. Nos vamos a ir a un corte y regresando Te Cuento el Marcador. Estamos en la gran final de Desafío Jurídico, tercera temporada. Bueno, un aplauso a Guadalupe Pineda.